Yo quiero a Mario. Eso ya lo sé. Pero ¿qué vas a hacer? Casarme con él. Pobre de doña Josefina. Sí, sube en el corazón ya no aguantó tantas penas. Le quiero mucho a Teresa, don Armando. Pero con todo lo que hice, entiendo que a doña Josefina le ha llevado a un infarto. No, Mario. No, 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 no. Teresa es obvia y ambiciosa. Pero al día de su boda, se comportó como la mejor de las hijas. No te permitió que doña Eulalia nos humillara y rompió su compromiso. Sí, don Armando. Pero ya le había hecho mucho a doña Josefina, que era Mario. Su madre antes de morir la seponó. Pero nadie como ella conoció el alma de Teresa. Y Josefina, muy orgullosa de su hija. ¿Y qué va a hacer usted, don Armando? Por lo pronto quedarme aquí con mi madre. Los dos nos hemos quedado solos. ¿Y tú, Mario? Yo, yo quiero hablar con Teresa. ¿Cuál es un micrófono de su hija? ¡Más que no es un micrófono de su hija! ¿Y tú? ¿Dónde está el micrófono de su hija? ¿No? ¿Tú? ¡No es un micrófono de su hija! Gracias por ver el video.